muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy voy a mostraros cómo hacer un terrario improvisado con un tupper espero que os guste lo primero que voy a hacer va a ser agujerear la tapa con una aguja habiéndola calentado antes con un mechero esto puede ser peligroso así que es mejor pedir ayuda a un adulto voy haciendo un montón de agujeritos pequeños en la tapa para que así puedan respirar pero no se pueden escapar ya que yo en este terrario voy a meter a cuatro caracoles recién nacidos una vez hechos los agujeros me dispongo a echar la tierra que previamente ha estado unos cuantos días a la intemperie para así quitarle todos los las posibles toxinas que pueda tener después de echar la tierra cojo el pulverizador de agua y lo humedezco todo bastante para que así los alevines tengan la humedad que necesitan con que echemos dos dedos de tierra será suficiente ya que este terrario será provisional hasta que pueda conseguir otro más grande o los alevines crezcan y se hagan caracoles adultos después me dispongo a decorar el nuevo terrario con una piedra y una concha previamente bien lavadas para que no contengan ningún tipo de toxina después me dispongo a seleccionar a los cuatro alevines que van a vivir en esta nueva casa si vamos a tener caracoles pequeños en el terrario debemos de saber que son muchísimo más rápido que los caracoles adultos por lo que debemos de tener mucho más cuidado de que no se nos escapen por último les pongo el pienso casero que dejaré el link en la cajita de información de la lista de reproducción de todos los vídeos que tengo sobre los caracoles por si alguien está interesado en echarles un vistazo en él también se encuentra el vídeo de donde explico cómo hacer este pienso casero para ellos y también les pongo algo de comer un poquito de lechuga en seguida uno de los alevines va corriendo a comerse su trocito de lechuga es muy importante sobre todo a esta edad tan pequeños que tengan una fuente de calcio siempre a su alcance para que así se fortalezca y endurezca la concha ya que es muy sensible y muy frágil porque son recién nacidos si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal un besazo y hasta la próxima